Don Ramón, ¿piernas o vida? ¿Qué hubieras hecho? Pues si no hubiera sido por ella, por Dios, no estuviera él. Después yo hablo con mi padre. Si yo hubiera decidido que no me... Yo estaría muy agradecido de ella porque quizás si no hubiera sido ella, ya no tuviera un papá. La cantante Ana Gabriel es considerada una de las mejores exponentes de la música, que con éxitos como Simplemente Amigos y Quién Como Tú, se ha ganado el corazón de sus fans por el talento y corazón que brinden cada canción. Para los enamorados y los corazones rotos, es la artista perfecta para cantar a todo pulmón. Además de su singular tono de voz, la hacen tener el reconocimiento de más de 20 años de trayectoria y aunque en su vida personal se ha enfocado bastante en saber sus gustos, además de conocer la identidad de las famosas con las que se especula tuvo romances, ella también ha tenido múltiples contratiempos que le han hecho sacar su mayor valentía para lograr salir siempre a flote ante cualquier adversidad que se le pueda presentar. Hija de nueve hermanos, María Guadalupe Araujo Young, mejor conocida como Ana Gabriel, creció en una familia humilde, donde siempre la apoyaron con su carrera. Su padre, Ramón Araujo Valenzuela, fue un pilar importante en la vida de la cantautora. Tras una fuerte decisión, le salvó la vida de una manera inesperada. Años antes de la pérdida de progenitor, el señor Araujo tenía enfermedades, como colesterol y diabetes, sin embargo, él lo ocultó ante la familia para no preocuparlos, pero la situación empeoró, así que tuvo que confesarle a su hija que él necesitaba ser operado de emergencia, ya que le podía dar una embolia, y es que su s*** no circulaba por sus piernas. La sonorense estaba de gira por el país y justamente daría una presentación en Tijuana, pero ella temía no volver a ver a su padre por lo riesgosa que podía ser esa intervención quirúrgica. Incluso le confesó a su hermana que tenía un mal presentimiento. Ella sabía que no podía hacer mucho al quedarse en el hospital, así que partió a su presentación. A pesar de que le preocupaba que su padre no sentía los apretones que su hija le hacía en las piernas, mientras tomaba su vuelo, el médico que atendió a su padre le llama a la famosa para avisarle que necesita tomar una fuerte decisión. ¿Era ampullarle las piernas o dejarlo mojir? Ana Gabriel literalmente era la encargada de elegir el destino de su padre. Ella sintió una enorme carga, pero supo que hacía lo correcto cuando le dijo al doctor que aceptaba que le quitaran las piernas, pero al despertar de la anestesia, nadie quería darle la dolorosa noticia al padre de la cantante, así que no solo ella era responsable de su nueva condición, sino que también debía decirle. Como era de esperarse, él no lo tomó nada bien. El perder parte de sus extremidades es demasiado fuerte. Pero Ana Gabriel le brindó palabras de motivación para enfrentar esta situación, y a pesar de que él perdió la vida hace más de 16 años, fue una de las experiencias más fuertes que Ana Gabriel tuvo que vivir. Ana Gabriel acaba de cumplir 67 años, y lo celebró con un video en el cual agradeció a todos sus fans. Agradeciéndoles desde mi cama a todos ustedes por haberme felicitado ayer. La artista mexicana apareció desde su habitación, completamente al natural para dar un emotivo mensaje. La intérprete de Simplemente Amigos está en plena gira en la cual regresó a los escenarios, tras una pausa por la situación actual. Con todos esos videos, todas esas muestras de amor, de cariño, desde México hasta Uruguay. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.